Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la ceremonia de los Latin Grammys se celebró por primera vez fuera de Estados Unidos, Shakira se llevó tres Latin Grammys, mejor canción fusión urbana por TQG con Karol G y mejor canción pop y mejor canción del año por Music Sex on Vol. 53 que comparte con el productor argentino Bizarrap, como todos sabemos Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, nada que se diga o no se diga de Shakira podrá ya cambiar su rumbo de artista, grande e imparable, su música tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad, con una sensualidad inocente que parece inventada por ella, se dice fácil, si no canto me muero, pero es Shakira, pero Shakira es cierto, si no canta no vive, escribió Gabriel García Márquez, la revista Cromo celebra su aniversario con la Barranquillera, que en tres décadas de carrera continúa desafiándose en los estudios de grabación, aprovecharon el cumpleaños de Cromos para destacar a la mujer del año, que con sus lanzamientos ha batido varios récords, en una entrevista desde Miami la canta autora habla de su trayectoria, su increíble 2023 y sus planes en el corto plazo que incluyen varias sorpresas, pocas leyendas musicales retumban como lo hace una artista revelación, generalmente en el azar del éxito actual tienes una de las dos características o vives de tu legado o subes como espuma de un día para otro, sobre todo en la era de las reproducciones, a sus 46 años Shakira tiene un pie en un pasado glorioso que la llevó al Olimpo y otro enterrado en el presente, en el que conquista no solo a sus fieles seguidores de siempre, sino a una nueva generación que en unos años también podrá decir orgullosa, yo crecí con ella, no es descabellado afirmar que todos caminamos de la mano con Shakira.